Devastado y humillado se siente el actor Robert Pattinson tras los cuernos que le puso su amada novia Kristen Stewart. El romántico vampiro de la saga de Crepúsculo no sale de su asombro y le cuesta creer que su compañera de aventura y romance le haya jugado esa mala pasada. El actor abandonó la casa que compartía con su novia desde hacía tres años en Los Ángeles, pero no ha pronunciado palabra de lo que ocurrió. Un amigo cercano de la pareja dijo que el apuesto murciélago está destrozado y sobre todo muy enojado. Por su parte Kristen hace todo lo posible por rescatar su hogar, le jura amor eterno a Pattinson y busca desesperadamente su perdón. Quiere evitar que el vampiro con cuernos la eche al olvido. Pero ¿creen ustedes que Bob pueda realmente borrar de su mente las fotografías de su novia abrazada a Rupert Sanders viviendo su idilio con el famoso cineasta? Tal parece que la lánguida vampira necesitará más que dientes para que le sea perdonada su infidelidad. Eliana Cohen, Soy TV.